Que los accidentes aéreos existen y esas llamadas no se controlan. Y otra cosita, no hay que escupir para arriba porque... No debo de confiar en esa persona. Tu música no llena nada. Yo he estado tratando de sanar y tratando de seguir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el pasado. Luego de todo el escándalo que vivieron Cristiano Dalí y J Balvin, el cantante regional mexicano reveló frente a cámaras y micrófonos que arregló todos sus contratiempos con el cantante colombiano y por primera vez habla directamente acerca de su expareja Belinda. Yo puedo no salir que está haciendo cosas por la carrera de otras personas con campañas. En exclusiva y como nunca antes, Cristiano Dalabró su corazón y habló de lo que ha vivido desde que él y Belinda terminaron. Cristiano asegura que tristemente se ha visto perjudicado por campañas en su contra, las cuales supuestamente son realizadas por gente que trabaja para Belinda. La gente no entiende que yo expongo el hecho de que otras personas se vean por las ramas, no quita que estén ahí haciendo daño. Frente a cámaras y micrófonos, Cristiano Dal también agregó La cuestión va de que yo soy una persona muy real, no se trata de ser hombre o mujer, se trata de ser seres humanos. Yo quisiera seguir los rumbos. Ya no sepa porque ya creo que se cruzó una línea ahí. Es importante recordar que la conversación que Cristiano Dal publicó, teniendo esa plática con Belinda, derivó de que la señora Belinda Schull, madre de la cantante, aplaudiera un mensaje en el cual una persona llamaba a Cristiano Dal un naco. El hecho de que no externe no significa que he estado en el piso de video varias veces, ¿me entiendes? Por otra parte, Cristiano Dal fue cuestionado si él le mandaría o no un mensaje a su ex prometida. Respondiendo a esto, Cristian simplemente dijo que no, que él ya quiere seguir adelante, sin voltear a ver el pasado. De igual manera, con sus propias palabras añadió, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas, y si las cosas no salen bien, hay que ser conscientes del poder que hay en las redes sociales. Cristian comentó que él se considera como un vaquero muy diferente, por lo que quiere compartir lo auténtico que es con su público, aunque esto le ha traído fuertes consecuencias mencionando que lo han dejado en el suelo en múltiples ocasiones. Sin embargo, él no deja de estar muy agradecido con sus fanáticos de Hueso Colorado. Para concluir, Cristian O'Dal volvió a repetir que las redes sociales hoy en día tienen demasiado poder. Él habló de los contratiempos que tuvo con J Balvin, después de que el cantante subiera una fotografía de los dos, en los cuales se hacía una enorme comparación. Sobre esto, Cristian comentó, Hay que tener empatía y ser conscientes del poder de las redes. Hoy mismo no es como que la gente se meta a ver si algo es verdad o es mentira. Lo que ve en las redes lo toma por hecho y su opinión no está mal, sí importa. Si no tienes nada positivo que decir, hay que cuidar lo que vas a tirar. Entonces, como Balvin, yo creo que genuinamente a él sí le dio risa que nos estuvieran comparando. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.